Los mayordomos encabezan la labrada de cera, la ofrenda a la ideidad para buena cosecha. Cierra la fiesta emotiva regada de frutas, acompañada siempre de la banda con la música aizmeña. Recibimos a la delegación de Santiago en el Tepec, fiestas titulares de Santiago Apóstol. ¡Suscríbimos al canal! ¡Buenas tardes, hermanos y hermanas de las otras regiones aquí presentes! ¡Buenas tardes, visitantes nacionales y extranjeros! ¡Suscríbimos al canal! ¡Los saluda desde la región de Guantepec! ¡Vistepec, tierra de mis amores! ¡Lo borran celosas tus grandes montañas azules como el añil del cielo! ¡Añil que cultiva tus grandes montes! ¡Cortando el jiquelite, arriando el ganado, ganándose la vida desde muy temprano! Es así como se hace presente la magia y misticismo del Istmo de Tehuantepec a través de sus mujeres hermosas, antivas y morenas, que entre sus venas corre ritmo, alegría, música y tradición, que bordan su identidad e historia, festejando la vida con pasión a flor. Es mi Nintenbeca la preciosa, la de la fiel canela a la que yo lo aspiro, que se pasea calenciosa, portando orgullosa su traje, robando a uno que otro suspiro, bailando al compás de sus hones. Pero es Nintenbeca, tierra de costumbres y tradiciones, que cautivan el alma y alegra los corazones. ¡Viva el Istmo! ¡Viva Oaxaca! ¡Que viva Santiago Nintenbeca! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Cuidado. 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 Y... Paisanos también. Paisanos también. Eres mi mujer, cuando te tuve y te besé, en Nilcepec yo me casé, con la marimba y los patrinos, los de caballo y los de a pie, en la enramada, en medio shiga, al otro día yo lo bailé. Nilcepecana, 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 tenías que ser. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!